Escucha y siente Sube el volumen, vas a enloquecer Enloquecer, enloquecer Entiende y siente Que corazón he roto Soy el rey, yo soy el rey Soy el rey, oh Escucha mi canción Es lo que te dicta el corazón Que mi vino tendrá a bailar Esto es especial Mi estilo te va a conquistar Mis pies ya se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me hagas volar Mi estilo te va a conquistar Desde yo soy así Mi vida es alojada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Escucha y siente Mil mariposas hay dentro de mí Si te acercas así Si te acercas así Mi estilo te va a conquistar Mi estilo te va a conquistar Mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así Mi vida es alojada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Oye, mi vida es alojada Yo soy así Yo soy así Pregunta por ahí Pero contigo Todo cambia cuando te acercas a mí Tus ojos me hacen sentir Que estoy volando, volando Tu presencia Mi mundo completa Te haré mi princesa Hoy con un beso Escucha mi canción Las bestias se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar Mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así Mi vida es alojada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Si es que yo soy así Mi vida es alojada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Como una mirada